Nomás dígame sí. ¿Qué nos puede decir? Sí, nomás quiero decirle que toda la gente que me puede escuchar es que yo tengo casi 23 años viviendo en Fontana. Cuando yo vine aquí, las calles eran limpias, los jardines cuidados. Nosotros pagamos Melaruz y los jardines estaban cuidados. Seguimos pagando Melaruz, que es una cuota para cuidar los jardines. Y es horrible ya los jardines secos y todo en South Ridge. Pero también las calles están agujeradas por donde quiera. Esta señora echó a perder Fontana. Trajo miles de carros y trailers aquí. Pero no quiere que los vendedores ambulantes vendan en las calles porque sabe perfectamente que en el norte, la gente que está viviendo allá van a los restaurantes a la hora de su lunch, a la hora de su almuerzo. La gente que trabaja en las bodegas como Amazon o como otras bodegas necesitan lugares donde vayan a comer barato, nutritivo. Por esa razón esta señora no sabe perfectamente que nosotros estamos conscientes de la falla que está haciendo. Y que ellos cuando fueron políticos piensan que van a ser dinero. Pero los políticos deben saber que ellos vienen a servir y no enriquecer sus bolsillos. Lo digo como ciudadana de los Estados Unidos y nomás le invito a la gente hispana. Somos mayoría, somos alrededor del 75% Fontana hispanohablantes y espero que se unan a esta causa. Muchas gracias.